Lanza la campaña Por amor al Perú, contrata sin trampa, contrata a la firme. Hemos invitado por eso a la señora Ada Basulto, que es la presidenta ejecutiva del organismo supervisó las contrataciones del Estado, para que nos explique por qué ha sido necesaria esta campaña que lleva un título tan adecuado. Por amor al Perú, contrata sin trampa, contrata a la firme. Señora Basulto, buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo están ustedes? Un gusto estar acompañándoles esta mañana. Cuéntenos, por favor, ¿con esta campaña quieren hacer frente a qué realidad? Bueno, el OCE quiere promover que las nuevas autoridades de los gobiernos regionales y locales, así como los equipos técnicos que los acompañan en esta coyuntura en la cual ellos están asumiendo la responsabilidad de sus gestiones, puedan conocer mejor cuáles son los procedimientos de contratación pública y evitar eventuales transgresiones a la normativa de contrataciones que luego deriven en problemas de desabastecimiento, de paralizaciones de ejecuciones de procedimientos de contratación, de obras, y que la población no cuenta al final con aquello que necesita en tiempo y dentro de los parámetros que se han establecido. Señora Basulto, Fernando destacaba al inicio de la entrevista en su presentación que, en efecto, hay quienes le van buscando el vacío a la ley, van viendo por dónde podrían sacar provecho de pronto y en las contrataciones con el Estado. Esto tiene un asidero real y seguramente por eso, ese es uno de los motivos importantes del lanzamiento de esta campaña. ¿Cuál es el diagnóstico que se hace a la fecha de la situación de las contrataciones con el Estado peruano? ¿Qué han encontrado? Ustedes han venido haciendo ya un seguimiento en los últimos años y cuál es el reporte que podría alcanzarnos al día de hoy. ¿Cómo está, María? Buenos días. Efectivamente, OCE, dentro de sus competencias, es hacer la supervisión de todos los procedimientos de contrataciones que están bajo el ámbito de la ley de contrataciones del Estado. Y en ese sentido, el año 2022, por poner un ejemplo, hemos podido hacer un reporte de más de 25 mil millones de soles en procedimientos de contratación. Lo que hemos podido advertir en un mapeo de los principales riesgos que hemos podido encontrar respecto de la interacción de los agentes de compra de las entidades del Estado, está en un ranking que podríamos decir un top ten. Deficiente programación, división deliberada del requerimiento, entiéndase un fraccionamiento, una inadecuada formulación de requerimientos que limita competencia o dirección a obras, deficiencias en indagaciones de mercado, que luego derivan en sobrevaloraciones, proveedores que presentan cotizaciones con precios sobrevalorados. ¿Por qué? Porque a la larga lo que intentan es justamente que esto se manifieste y se vea luego reflejado en lo que van a ser los precios estimados para salir a las convocatorias de los procedimientos de contratación. Un distante contenido en la información que se publica ya en lo que es la ficha C.A.C., que es la plataforma con la cual el Estado debe contratar y que dificulta que los proveedores puedan eventualmente participar con el procedimiento. Así es, continuamos conversando con Ada Basulto. La doctora Basulto nos explicaba cuáles eran estas modalidades que se habían detectado a través del trabajo que lleva adelante el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. La interrumpía, doctora, por favor. Nos explicaba usted y le añadiría la pregunta de por qué se presentan estas situaciones. ¿Qué está fallando? ¿Es solo un tema de fiscalización? ¿Es un tema de mejorar de pronto la norma que rige para contratar con el Estado? Bueno, Mávila, en realidad yo creo que hay un poco de todo. Aquí tenemos que visualizar que las normas se flexibilizan o se vuelven más rígidas en función a las coyunturas. Sabemos que en los últimos años la coyuntura nos ha llevado por un derrotero donde hemos advertido situaciones de corrupción bastante graves y las normas se vuelven más rígidas. Sin embargo, creo yo que es un tema de personas y de cultura. O se está justamente en ese sentido lanzando esta campaña. Hemos aprovechado la coyuntura de este mes de febrero. Hoy, 14, hemos querido hacer en el Día de la Amistad y del Amor este lanzamiento de que por amor al Perú comencemos una campaña de la cultura de contratar transparente. Contratemos sin caer en la trampa, sin caer en estas provocaciones que pueden venir de todos lados para hacer las cosas bien. Y siguiendo la campaña del Estado anticorrupción, con transparencia, contratar a la firma. Y es por eso que desde el 21 de diciembre, en esta coyuntura de nuevas autoridades, queremos marcar una pauta para que ellos tomen conciencia de la necesidad de fortalecer a sus instituciones, fortalecer a sus agentes de compra, a todas las áreas de los gobiernos subnacionales, tanto municipales como regionales. Y estamos yendo de la mano. Queremos decirles, fortalécelos. Tenemos posibilidades de ir contigo, darte un soporte de cómo contratar mejor, talleres con los cuales te advertimos los principales riesgos. Y además, tienes la posibilidad de tener indicadores de gestión que te permitan evaluar si han disminuido verdaderamente estos riesgos o si vas a continuar en una cultura en la cual estamos yendo mal. Entonces, nosotros como OCE podemos supervisar siempre y lo hacemos. Mucha falta nos hace. Todos tenemos presente el recuerdo de la inefable tentativa de comprar URIA, que se hicieron varias licitaciones, se firmaron contratos y durante cuatro o cinco veces sus estivos ministros de Agricultura fueron incapaces de contratar la compra de URA para el Perú. Es casi un símbolo de la mucha falta que nos hace que una OCE vigorosa supervise y permita con esos contratos limpios y presupuestos que se ejecuten. Muchas gracias, señora Basulto, por explicarnos y la felicitamos por haber asociado esta iniciativa con el Día del Amor y la Amistad, que me parece que no es casual que lancen eso hoy. Bueno, sí, por favor, solamente permítanme un mensaje final. Recordar que debemos decirle no a la trampa, sí a la firme. Contrataciones transparentes y limpias de ahora en adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, gracias por estar con nosotros esta mañana. Son las 9 con 32. Fernando, vamos a una nueva pausa, pero continuamos con más información en Ampliación de Noticias.